buenos días habla Mr. Pablo aquí este vídeo es para enseñar a ustedes cómo usar el Chromebook en casa primero es bien importante que ustedes están conectando el Chromebook al poder pues algunos de estos Chromebooks no funcionan sin poder entonces conecta cada Chromebook antes de usar y después es necesario abrir después de abrir ustedes tienen que esperar un poco de tiempo para el Chromebook a encender es necesario tener un poco de paciencia con los Chromebooks cuando esto está encendido es necesario conectar al Wi-Fi de la casa es bien importante que ustedes están conectando el Chromebook al Wi-Fi estos Chromebooks no funcionan sin Wi-Fi después de conectar al Wi-Fi posiblemente ustedes se van a ver a esta pantalla si ustedes están haciendo un clic en Next se van a ir a la pantalla donde esto está usando la cámara o aquí estoy yo hola y esto es para usar si ustedes tienen un badge si ustedes no tienen un badge hacer un clic allí y ustedes pueden usar el correo electrónico de cada estudiante y el código si ustedes no tienen estos es necesario informar al maestro este es el badge que ustedes pueden usar para entrar al Chromebook y también accesar todos los programas para usar es necesario estar en la pantalla que está usando la cámara y después poner el badge en frente de la cámara de vez en cuando es necesario mover el badge para esto estar capturado aquí funciona y estamos entrando a la computadora y también a Clever es necesario esperar un poco de tiempo Felicitaciones espero que esto si funcionó y ahora ustedes se van a entrar a Clever donde hay muchos programas que los niños pueden usar como Google Classroom Sisa hay cosas de la biblioteca cosas de arte y los niños saben cómo usarlos para hacer algunas lesiones y seguir practicando gracias por su apoyo y su paciencia nosotros sabemos que esto es bien difícil ahora pero nosotros estamos pensando que pues si el edificio está cerrado pero no significa que la escuela haya terminado gracias por su apoyo y paciencia y 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